...con Fabián y también con Favone en ataque, puede ser la jugada importante, llega el centro, Favone, Favone, Favone... ...en el fondo termina tapando, Jota, perfecto... ...a la máquina cementera, como si fuera ventaja para los locales, rebote de cabeza, pero todo el trolante... ...¡No! ¿Quién fue? No me diga, no me cuente, no, no lo puedo creer... ...es muy complicado, aquí gana muy bien Domínguez, hace la formica mi hermano, hace la formica, hace la formica, es muy complicado... ...porque ya la achicaron, el margen, hace un buen control, Marco Fabián, está Orozco y Cota encima, si la pelota va a gol... ...seguirá el otro, llega el centro, la saca Domínguez, ¡el remote! ¡No tranquilo, si está bellizo, es que si se nos soran! No, pero si él estaba gritando, pero una verdadera playida... ...míchate la de Lady Laura, ¿te lo sabes? Llega el centro, tensión, formica, formica, viene a penar, Favone, disparo, ¡porquito! ¡No! Corre poco a Rubén Omar, Favone, Favone se frena, toca y mueve, atención con esta, ¡el disparo! ¡En el fondo está, Lojas contra Kevin, le va también a marcar ya a Duyel, con un solo amague, se lo lleva, señoras y señores! Llega, Rojas entre tres, es imposible, que viene lo cerró Torres para aplicar el dos contra uno, se equivocó el Kevin... ¡De Cruz Azul! ¡Autobol de la Franja llegó Favone, trató de definir! Y ahí estaba Michael Orozco, como en toda esta tarde, en la capital del país, en donde va, se le pega, lo termina abarcando, se equivoca, el Kevin Rojas en la salida, formica, habilita a su nueve, y el que termina metiéndole en contra con la suela, es Michael Orozco. Gran premio para Rojas, hablamos del futbolista de Cruz Azul, pierden el tres contra uno, y va y busca y aprieta.